Acá tenemos les chiques. Yo he recibido cartas de documento por cosas, pero de una trivialidad absoluta. He convocado a cursos de gente que no sabe absolutamente nada de periodismo para explicar. Además, no estoy obligado a ir a ningún curso, nada. Vimos en un país libre y yo voy al curso que quieras. A muchas de esas personas yo les dije, no, no hay ningún problema. Yo si querés te doy una clase de periodismo a vos cuando quieras. Por cosas que decíamos. Por ejemplo, en un momento, lógicas como estas personas, la tenés Cerruti, Elisa Gómez Alcorta, Donda. Les chiques, que no dijeron nada de este tema. Nunca, no solamente no dijeron nada, sino que no ayudaron a nadie. Y vos me decís, ¿están obligadas? Y te digo la verdad, capaz que no. Ahora, para romperle las pelotas a los comunicadores, ¿sí tienen tiempo? A mí me dijeron, por ejemplo, que yo maltrataba a la comunidad gitana. Me llamaron que tenía que ir a un curso de no sé qué. Lo conté alguna vez. Esta gente, que además no está legitimada para nada, para citarme a mí a que yo vaya a dar un curso. ¿De qué? No, ah, no, porque ahí tenés que poner un editora de género, porque... ¿Quién sos? Para decirme a mí que yo... ¿Quién sos? No, pero usted... Respondí esto. Fui un zoom. Mire, le digo, yo si quiere le paso un librito así chiquito, señora. Así chiquito, le digo. ¿Sabe cómo se llama? Constitución Nacional. Lea el artículo 14 y listo. Ahí se ha terminado. No hay nada más que hablar. Yo no sé si estaban obligadas estas personas a hablar del tema. ¿Me explico? Ahora, para romper las pelotas por trivialidad y banalidades, pero hasta todo vapor. Carta, documento por esto, carta, documento por el otro. Ah, que el pelado habla mucho del caso Lucio y se ensañó con las minas. Así me decían, por su condición de lesbiana. ¿Tan hija de p... ¿Se puede ser eso? Me dijeron. Ahora, si no se condenaba el atentado a Cristina... ¡Oh! Pero era, si no condenabas el atentado a Cristina, eras amigo de Hitler, Mussolini. Ahora, ninguna de estas personas condenó la... ¿Cómo acribillaron a un nenito de cinco años? ¿Cómo es? Y yo entiendo que tampoco es obligación de la señora vicepresidenta de la Nación. Pero en su calidad de mujer, ¿no le generó un poco de empatía decir algo del tema? ¿Tanto que critica a la justicia? A eso voy. Porque muchas veces me dijeron, pelado, ¿por qué tenían que decir algo? No, la verdad es que no estaban obligadas. Pero sí rompen las pelotas con otras cosas.